El Consejo Presbiteral Bienvenidos, comenzamos un nuevo quinquenio y se constituye este Consejo Presbiteral. Precisamente en este marco emblemático, en esta capilla del Obispado, queremos entonar también nuestro cántico de agradecimiento a Dios pues por el servicio que nos confía y vamos a pedir la fuerza del Espíritu. Ven Espíritu Divino, manada tu luz en el cielo, Padre amoroso del pobre, don y tu dones es espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce vuestro alma, descanso de nuestro esfuerzo, rego en el duro trabajo, brisa en las horas del fuego, gozo que encubra las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven hacia el fondo del alma, divina luz y enriquecernos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de orina en el hielo. Doma el espíritu indómico, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus cielos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su médico. Salva al que busca salvarse y darnos tu gozo eterno. Amén. Pues seguidamente, nuestra Canciller Secretaria, a la lectura del decreto constitutivo del Consejo Presbiteral. Don Ángel Javier Pérez Cuello, obispo de Barbastro Monzón. En cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico sobre la obligación de constituir de nuevo el Consejo Presbiteral, en conformidad con mis decretos de fecha 1 de septiembre de 2021, habiéndose realizado la libre elección de los miembros del Consejo Presbiteral por parte de los sacerdotes, conforme a lo dispuesto en el canon 497 I del Código de Derecho Canónico y los artículos 3 y 5 de los Estatutos del Consejo Presbiteral, dispongo la constitución del referido Consejo Presbiteral, de acuerdo con lo que se determina en el presente decreto. Constituyo el Consejo Presbiteral de esta diócesis por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de este decreto, que estará integrado por los siguientes. Miembros natos. Don Ángel Noguero Ibar, vicario general y delegado de Cesano para el Clero. Don Francisco José Cabrero Pico, delegado de Anuncio y moderador de Curia. Don Juan Ignacio Cardona Orozco, delegado de Caridad. Don Julián David Sepúlveda Zapata, delegado de Anuncio. Don José María Huerva Mateo, presidente del Cabildo Catedral y administrador general del Obispado. Doña Beatriz Maynard Fumanal, canciller secretaria general del Obispado, asistirá con voz pero sin voto. Miembros elegidos. Don Rafael Carrasquer Carrasquer, elegido por los sacerdotes del Arciprestazo del Bajo Finca. Don Grisanto Antonio López Durango, elegido por los sacerdotes de los Arciprestazos del Finca Medio y la Litera. Don Luis Edwin Rubiano López, elegido por los sacerdotes del Arciprestazo de Soblarga de Vagorza. Don Antonio Mozás Palahín, elegido por los sacerdotes del Arciprestazo de Somontano. Padre Carlos de la Torre Girard, por los sacerdotes religiosos que ejercen algún oficio en la diócesis. Don José María Pacía Poo, por los sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei que ejercen algún oficio en la diócesis. Miembros elegidos por el Obispo Diocesano, don José Antonio Castán Bayarín y don Antonio Plaza Boya, Dado en barrastro octubre de 2021. Bueno, hay un pequeño hecho que es de celebración y no de anuncio de autoridad, pero lo modificamos inmediatamente. Con lo cual, vamos a proceder a la profesión de fe que todos juntos vamos a visitar. Simplemente porque digamos yo, porque estaremos cada uno después ya del juramento, sí que lo haremos de manera personal, pues podemos decir ya, Creo con fe firme y prefecho horas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe a saber. Creo en un solo Dios, Padre y todo de todos, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo y como único de Dios, nacido en el Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios de verdadero, engendrado, monocleado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, a favor del cielo, y por la gracia del Espíritu Santo, se encargó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue justificado y lleguemos de concio milagro. Padre que hoy fue sepultado y le resucitó a las tres días según las escrituras, y se subió al cielo y está sentado a la derecha de Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Padre que hoy fue sepultado y le resucitó a las tres días según las escrituras, y se subió al cielo y está sentado a la derecha de Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Que creen en el Espíritu Santo, Señor y Gador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma relación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay uso o bautismo para el redondo de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la mayoría del mundo futuro. Amén. Creo también con fe firme todo aquello que se contiene en la Palabra de Dios, que se simila o transmitida por la Iglesia y que la Iglesia propone para ser creído como divinamente revelado mediante un juicio solemne o mediante magisterio o anidario universal. Acepto y retengo firmemente a sí mismo todas y cada una de las cosas sobre la doctrina de la fe y de las costumbres propuestas por la Iglesia de modo definitivo. Me adiego además con religioso obsequio de voluntad y de mi libro a las doctrinas anunciadas por el romano pontífice o por el colegio de los discos cuando ejercen el magisterio autentico, aunque no tengan la intención de romperlas con todo un acto definitivo. El lleno curará nuestra canciller secretaria y después ella irá pasando con la Sagrada Escritura sobre cada uno de vosotros y sencillamente decís el nombre. Si queréis ponéis la mano sobre la Escritura y sencillamente después, una vez que haya dado la vuelta, automáticamente ya nos recitaríamos todos juntos. Yo, Beatriz Mayra Alcumanal, prometo y juro que seré siempre fiel y obediente al obispo de esta diócesis de Barbastro Monzón y a sus legítimos sucesores, que cumpliré fiel y diligentemente el oficio de consejera que me ha sido encomendado, sin aceptación de la persona, que observaré deliciosamente el secreto de oficio en todas aquellas cosas que los sagrados cánones o los superiores ordenaran y cuando por la revelación de algún acto pudiera sobrevenir algún perjuicio a las partes interesadas o a la Iglesia. que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Yo, Beatriz Mayra Alcumanal, prometo y juro que seré siempre fiel y obediente al obispo de esta diócesis de Barbastro Monzón y a sus legítimos sucesores, que cumpliré fiel y diligentemente el oficio de consejero que me ha sido encomendado, sin acepción de personas, que observaré deliciosamente el secreto de oficio en todas aquellas cosas que los sagrados cánones o los superiores ordenaran y cuando por la revelación de algún acto pudiera sobrevenir a algún perjuicio a las partes interesadas o a la Iglesia. Que Dios me ayude y estos pasantos los superiores que toco con mis manos. E inmediatamente sabéis que en el consejo del preciterio el obispo establece quien formara parte del consejo de consultores. El criterio que he seguido sencillamente por razón de la continuidad es aquellos sacerdotes que están interminados en la diócesis. Por lo tanto, a partir de este criterio, quedarían constituídos también como miembros del consejo de consultores los siguientes sacerdotes aquí presentes, que va a leer también nuestra secretario cáncer con este decreto. Don Ángel Javier Pérez Cuello, obispo de Barbastro Monzón. En cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico sobre la obligación de elegir de entre los miembros del consejo presbiteral a los miembros del colegio de consultores, habiendo sido constituido dicho consejo, nombro los siguientes miembros del consejo presbiteral para que constituyan el colegio de consultores durante los próximos cinco años, a tenor de lo que establece el canon 502 del Código de Derecho Canónico. Don Antonio Noguero Ibar, disculpa, Ángel Noguero Ibar, Don Juan Ignacio Cardona Orozco, Don Francisco José Cabrero Pico, Don José María Huerva Mateo, Don Antonio Plaza Goya, Don José Antonio Castán Ballarín, Don Antonio Mozás Palahín, Don Rafael Carrasquer Carrasquer, Doña Beatriz Mayra Alcumanar, secretaria, asistirá a las reuniones con voz pero sin voto, dado en barbastro octubre de 2021. Pues que el Señor nos acompañe, nos sostiene y nos bendiga en esta misión que nos ha sido confiada y comenzamos ya propiamente nuestro primer consejo presbiteral. Gracias. 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 Gracias.